yo no suelo hacer verdad pero vas a intentar voy a ejecutar piano y organillo y el tema que voy a ejecutar es muy conocido pero tengo mucho repertorio pero este elegí porque este es lo que más me costó así para ejecutar más te costó y vas a hacer por eso justamente por castigo por castigo es pan lo que ya? si ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!